bueno 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 amigos este encontramos agua por ahí y seguimos con la segunda parte segunda planta levas y segunda parte del tour ya estamos llegando quiero decirles de qué vamos prácticamente sin zapatos miren todavía así que este y creo que este vamos a llegar todavía con los calcetines bueno son de buena resistencia hechos de nylon y miren qué bonito está súper rico gracias a dios ese león no tenía hambre y no come este tipo de personas porque se le pueden caer los dientes así que amigos seguimos aquí acompáñenme en la segunda parte del tour bueno tenemos que llegar hasta ahí miren hasta ahí pero tenemos que ir a dar esa gran vuelta por allá por allá para poder llegar a ese lugar así que amigos creo que ya voy dando las últimas miren qué bonito está aquí lleno de flores y está haciendo una brisa deliciosa bueno quiero mostrarles acá que ya casi hay pepetos miren ahí están los que han comido pepetos saben de que esta fruta es deliciosa ahorita están bien delgaditos miren están bien delgaditos porque todavía no es la época así que miren son los famosos pepetos así que aquí estamos amigos sigamos así que seguimos amigos miren qué bonito los famosos pitos qué bonita planta qué bonita planta verdad bueno aquí tenemos una bonita vista de este lugar para que se deleiten espectacular miren qué bonito espero que les guste amigos y bueno aquí seguimos con y sin zapatos miren seguimos miren están las plantaciones de café hay mucho banano lastimosamente han volado muchos pero muchos árboles pero todavía se mantiene fresco acá bueno seguimos amigos ya llegamos por acá quiero mostrarles estas bonitas imágenes desde aquí de las montañas de jayaque y bueno este es un bonito lugar una toma impresionante espectacular así que amigos aquí estamos espero que les guste este bonito video por favor compártanlo para que más puedan conocer de nuestro país aquí les hago esta bonita toma amigos para que disfruten esta bonita vista ahí están viendo parte de de todo lo que corresponde a nuestro país por ahí están dando fuego quizás como siempre el ser humano haciendo travesuras así que amigos un abrazo a la distancia quiero decirles de que muchas gracias a todos los que son parte del canal pateando el pulgarcito y agradecerles siempre por su apoyo gracias a todos los que son parte de esta bonita familia de pateando el pulgarcito joal 503 y alfredo menjíbar un abrazo amigos se les quiere y de gratis gracias 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 ��is